Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Yo muy contento por tener una nueva oportunidad de dirigirme a través de esta ventana que nos proporciona Filman a cualquier amigo o amiga que quiera compartir con nosotros, o mejor dicho, acercarse a nuestros puntos de vista sobre las películas que comentamos en estas videocríticas. Y hoy lo vamos a hacer de un título que se estrenaba la semana pasada, concretamente el 31 de marzo, y que tiene mucho que ver con un periodo que estamos a punto de comenzar. Sí, me refiero a la Semana Santa y la película en cuestión es Últimos Días en el Desierto, dirigida por Rodrigo García y protagonizada por Joan McGregor. ¿Qué cuenta esta película? Pues en concreto se centra en los 40 días de peregrinación de Jesucristo, de Jesús el Hombre Santo, como se dice en esta película, de Rodrigo García por el desierto, en los que se vio tentado por el diablo. Esa es la historia, pero lo interesante, lo diferente de este título de García es cómo el director aborda esto que prácticamente todo el mundo conoce, y más en nuestra sociedad occidental de tradición cristiana y católica. Eso por descontado. ¿Por qué digo esto? Porque los referentes que tenemos de este tipo de cine, lógicamente, son los grandes clásicos, como Benur, la historia más grande jamás contada, el rey de reyes, Jesús de Nazaret, todas estas películas que hemos ido viendo a lo largo de la historia y que se acercaban a la figura de Jesús desde una manera muy grandilocuente y muy espectacular. Aquí ocurre todo lo contrario. La película es muy austera, la puedo considerar una rareza, esto no quiere decir que sea ni bueno ni malo, sino que es una película verdaderamente extraña, porque se acerca a la figura de Jesús desde un punto de vista muy humano. Vemos a un personaje que podría ser cualquiera de nosotros, pero se trata de Jesucristo. Aquí la interpretación de Julian McGregor también ha cobrado un papel muy destacado, y es que él mismo interpreta a dos personajes, es decir, interpreta al hombre santo, a Jesús, y también interpreta al diablo, y hay varias secuencias en las que mantiene, como decirlo, una especie de duelo interpretativo consigo mismo, lo que es difícil y creo que en este sentido, Julian McGregor sale airoso del envite. Uno de los aspectos más positivos de la película, sin ningún tipo de dudas, lo encontramos en el paisaje. Es absolutamente espectacular, un desierto grandioso para contar, repito, una historia muy austera, casi minimalista, casi intimista, es que son poquísimos los personajes que aparecen a lo largo de la película, y también a destacar, que no quiero hacer ningún spoiler o destripe, el final, muy enigmático, y que nos da un poquito que pensar. Y ahí lo dejo, y ahí lo dejo, pero me gustaría retomar el tema del desierto, que se ha hecho en el desierto de Anza Borrego, es un parque natural que se encuentra al sur de California, repito, espectacular, y aquí me permitís que barro un poquito para casa, porque me da, no sé, cierta rabia cuando veo películas que por su estructura y por el paisaje en el que se han rodado, se podrían haber hecho perfectamente en la provincia de Almería. Y sin ir más lejos, en el año 60-61, cuando Nicolás Rey dirigió Rey de Reyes, se hizo un trocito, unas secuencias se rodaron en la provincia de Almería. Pues fijaos qué casualidad que lo que se hizo aquí, de esa peli de Rey de Reyes, fue precisamente ese mismo capítulo. La predignación durante 40 días de Jesucristo por el desierto, es lo que tuvo que resistir y superar las tentaciones que le hacía el mismísimo diablo. Por último y a modo de conclusión, Últimos Días en el Desierto, nos ofrece una deconstrucción del personaje de Jesucristo, tanto del que conocemos a través de la Biblia, y de cómo ha sido tratada su figura a lo largo de las diferentes películas en la historia del cine, con dos pesos, con dos baluartes importantes, por un lado la interpretación de Joan McGregor, y por otro la espectacularidad de los paisajes donde se ha rodado, que son asombrosos, merece mucho la pena nada más ver la película por eso, pero con un lastre muy importante, y es su excesivo ritmo pausado, a veces incomprensible, que puede llevar al espectador a un estado de desasperación bastante importante. Así que nada más, amigos, lo dejamos aquí por hoy, disfrutad de la Semana Santa, nos vemos pronto, hasta otra.